Después de tu engaño y tu traición Después de romperme el corazón Ahora quieres volver Ahora extrañas mi piel Hoy me dices que me quieres Que vivir sin mi no puedes Pero entiéndela una vez Ya no soy más tu mujer No te digo que te quiero No me digas que me quieres No lo digas no, no lo digas no No lo digas no, no, no No, no me digas que me quieres Que eso no alivie el dolor No me digas que me quieres No, no, no No, no me digas que me quieres Que eso no alivie el dolor No me digas que me quieres No, no, no Sin ti corazón estoy mejor Sin ti no hay mentiras, no hay dolor Ya no te quiero ver Ya no voy a caer Con caricia hace mil besos Quieres cobrar tu chantaje Ya no hay vuelta atrás querido No, 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 no No vas a reconquistarme No te digo que te quiero No, 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 no No me digas que me quieres No, no digas no, no lo digas no No, 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 no No, no me digas que me quieres Que eso no alivie el dolor No me digas que me quieres No, no, no No, no, no No, no No, no me digas que me quieres Que eso no alivie el dolor No me digas que me quieres No, no, no No, no, no